Estoy respirando del aire de mis lamentos Y todo que le atriste saque a la escultura Las penas se dice que con el llanto se cura Sé que en silencio ya solas me curo por dentro Sin alejarme muy lejos para olvidarte Comprendí que el olvido no está en la distancia Así que mejor decidí de una vez perdonarte Y darte mi vida a un lugar de menor importancia Quisiera entrar en un sueño tranquilo y profundo Sin despertar y saberte lejos de mi mundo Y no hallar nada que me recuerde a ti Saber que ni te conocí Y sentirte muy lejos e indiferente Nada que tenga algo que ver Con nuestras cosas del ayer Quiero tan solo tu ausencia de mi presente Quisiera entrar en un sueño tranquilo y profundo Despertar y saberte lejos de mi mundo Y no hallar nada que me recuerde a ti Y no hallar nada que me recuerde a ti Saber que ni te conocí Verte y sentirte muy lejos e indiferente Verte y sentirte muy lejos e indiferente Nada que tenga algo que ver Con nuestras cosas del ayer Quiero tan solo tu ausencia de mi presente Nada que me recuerde a ti Saber que ni te conocí Verte y sentirte muy lejos e indiferente Nada que tenga algo que ver Con nuestras cosas del ayer Quiero tan solo tu ausencia de mi presente Quiero tan solo tu ausencia de su amor